¿Qué significa eso? Este código es un código genérico del tren motriz OBDI, lo que significa que se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más reciente, aunque los pasos de reparación específicos pueden variar según el modelo. En vehículos equipados con sincronización variable de válvulas VVT, el módulo de control del motor, módulo de control del tren motriz ECM-PCM, controla la posición del árbol de leva regulando el aceite del motor a través del solenoide de control para cambiar la posición del árbol de levás. El solenoide de control se ordena utilizando una señal modulada por ancho de pulso PWM del ECM-PCM. El ECM-PCM monitorea esta señal y si el voltaje está por debajo de las especificaciones establecerá este código de problema e iluminará la lámpara indicadora de mal funcionamiento. El banco 2 se refiere al lado del motor que no contiene el cilindro N. Grado 1, asegúrese de verificar de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El solenoide de control de la válvula de admisión generalmente se encuentra en el lado del múltiple de admisión de la culata. Este código es similar a los códigos P0081 y P0083. Este código también puede ir acompañado de P0028. Síntomas. Los síntomas pueden incluir, compruebe la luz del motor iluminada, luz indicadora de mal funcionamiento. El vehículo puede sufrir una aceleración deficiente y una menor economía de combustible. Causas potenciales. Las posibles causas de un código de problema de diagnóstico P0082 pueden incluir, arnés de cables en cortocircuito a tierra, solenoide en cortocircuito a tierra, ECM defectuoso, pasos diagnósticos, arnés de cables, desenchufe los conectores del arnés del PCM, ECM, mediante un diagrama de cableado, ubique los cables más y al solenoide. El solenoide puede controlarse desde el lado de tierra o del lado de potencia, según la aplicación. Verifique con los diagramas de cableado de fábrica para determinar el flujo de energía en el circuito. Usando un medidor digital de voltios y ohmios, DVO-M configurado en la configuración de voltios, verifique el voltaje con el cable positivo en la batería del vehículo y el cable negativo en cada cable al solenoide de control. Dependiendo de la aplicación, si el solenoide está conectado a tierra al chasis, pruebe el cable de alimentación al solenoide de control en el mazo de cables del PCM, ECM, no debe haber voltaje presente. Si hay voltaje presente, verifique si hay un corto a masa en el cableado hasta el solenoide de control desenchufando los conectores y volviendo al solenoide. Solenoide de control Compruebe si hay un cortocircuito a tierra a través del solenoide de control colocando cualquiera de los cables DVO-M a una buena conexión a tierra conocida y el otro a cada terminal en el solenoide de control. Si hay una baja resistencia presente, el solenoide puede estar cortocircuitado internamente. PCM, ECM, si todo el cableado y el solenoide de control funcionan correctamente, será necesario monitorear el solenoide durante la operación del motor probando los cables en el PCM, ECM. Usando una herramienta de escaneo avanzada que leerá las funciones del motor, monitoree el ciclo de trabajo ordenado al solenoide de control. Será necesario monitorear el solenoide durante la operación del motor bajo varias RPM y carga del motor. Con un osciloscopio o un multímetro gráfico configurado en la escala del ciclo de trabajo, conecte el cable negativo a una buena conexión a tierra conocida y el cable positivo a cualquiera de los terminales del cable en el solenoide mismo. La lectura en la herramienta multímetro debe coincidir con el ciclo de trabajo ordenado en la herramienta de escaneo. Si son opuestos, la polaridad puede invertirse. Conecte el cable positivo en el otro terminal del cable al solenoide y vuelva a probar para verificar. Si no se detecta señal desde el PCM puede haber una falla con el PCM mismo. ¡Gracias!